Bueno, vamos a otro tema. Fíjate que el día de ayer en la noche explotó. Estalló Alessandra Rojo de la Vega después de que la Fiscalía de la Ciudad de México y la Secretaría de Ciudad Ciudadana sugirieron, realmente así lo empezaron a manejar y creo que es correcto, que todo su atentado había sido un montaje. Y ayer, en un video, en la noche, dijo lo siguiente. ...sus mentiras. Ya sabemos cómo son sus mañas. Hoy el encargado del despacho de la Fiscalía y el jefe de la Policía sale nuevamente a informar datos sobre la investigación del atentado que fui víctima porque supuestamente detuvieron a un segundo implicado, nuevamente sin pruebas. Y lo de siempre, han violado todos mis derechos como víctima. Hacen pública la información sin tener certeza ni pruebas de absolutamente nada. Ni siquiera están en la carpeta de investigación porque lo que hay en la carpeta no coincide con lo que dicen públicamente. En los mensajes que dan claramente políticos, no nos aclara ninguna de las inconsistencias que hemos señalado públicamente. ¿Por qué la ropa de mis atacantes no coinciden? ¿Por qué los cascos son distintos? Dijeron que habían encontrado el arma. ¿Por qué el informe de balística no coincide? Así como lo oyen, me dispararon con otra arma. ¿Por qué las geolocalizaciones de sus teléfonos no han sido integrados a las carpetas? Yo sí sé, es muy fácil decirlo, porque no coinciden. No estuvieron ahí en ese momento. ¿Por qué los tres informes describen distintas características sobre la moto que usaron? Y algo muy revelador sobre cómo quieren utilizar este caso. ¿Por qué cambiaron mi carpeta de investigación de la Fiscalía de Homicidios a la Fiscalía de Asuntos Especiales? En esta Fiscalía me inventaron delitos. Me fabricaron carpetas para poderme espiar a mí y a mi familia. Para acosarnos. Pero yo sí tengo respuesta ante todo esto. ¿Están usando a la Fiscalía políticamente para desacreditarme? ¿O será que quieren meterme a la cárcel para ganar a la fuerza lo que no pudieron ganar con votos? Y les platico que hoy, después de su conferencia, de manera coordinada y bajo una misma línea, que por cierto dio Morena, salieron medios de comunicación a decir que la Fiscalía sugiere un autoatentado. Me mostraron mensajes de la candidata contra la que competí que no sabe que ya perdió y que ya acabó la competencia. Vean nomás, es una vergüenza que en lugar de investigar por órdenes y complicidad con los Monreal, nos den información falsa. Ni la justicia, ni la verdad, ni las víctimas les interesan. Digo, tampoco es novedad. No creo que a nadie les sorprenda. Esto es lo que los capitalinos vivimos. Esta es la verdadera cara de la Fiscalía de la Ciudad de México. Corrupción y politiquería barata. A los Monreal, dejen de utilizar a las instituciones como arma ante su derrota en las urnas. Una familia acostumbrada a ganar todo con poder y mañas. A quienes no les fue suficiente ni toda la fuerza ni todos los recursos del Estado. Les ganamos. La gente ya no quiere esto. Ni abusos, ni violencia, ni mentiras. Por eso los sacamos. Hoy sí los necesito a todos. Les pido que compartan con todas las personas que puedan. Que la gente sepa lo que hacen a la mala. Y a los medios de comunicación. Por favor, yo les doy acceso a mi carpeta de investigación. Con hechos y pruebas, pero no difundan mentiras. Pidieron conteo de votos. Les volvimos a ganar. Ahora quieren irse a tribunales sin ningún argumento sólido. Ahora con la justicia. ¿Qué quieren? ¿Meterme a la cárcel? ¿O ahora sí matarme? Ya respeten. ...Ronda Rojo de la Vega. Totalmente histérica porque se le está cayendo el montaje, Mauricio. Es que lo que se transmitió, transmitimos ayer, ¿no? O sea, cómo revelan en los testimonios que le dicen a la persona que justamente tire en la parte de atrás de la camioneta para que no dañe a la candidata. Ayer hablábamos también de cómo la camioneta que utilizó no es la que generalmente utiliza, sino era la de su papá. Y que, pues, a la persona le dieron todos los datos del vehículo. La otra cosa que no ha podido explicar bien, o sea, lo ha dicho, lo ha tratado de explicar, pero que no se entiende es... Ya vi, porque a Milenio le dieron, sacaron la imagen de la cartita que le dieron. No sé si la viste, Nacho. No. Que el mensaje dice algo así como, necesito verte en dirección tal, urge. Sí, es lo que dice. Tres renglones, tres renglones, como ocho palabras. Que ella recibe ese papelito y se va a esa dirección. Porque urgía. Entonces dices, oye, ¿cómo vas tú a una dirección nada más? Ahí está. O sea, ese es el argumento para que le salga a rojo. ¿Qué dice? Necesito hablar contigo. Apóyame. La dirección urge. ¿Y el número telefónico? No, esa es la dirección. Bueno, no sé si es el número telefónico. Sí, creo que hay un número telefónico ahí. Sí, está censurado el número. Está censurado el número. Bueno. Eso es. Por esa razón fue a esa hora, a ese lugar. Y quiere convencernos de que es que estaba muy preocupada. Porque es que podía ser una mujer violentada y ella ayuda a las mujeres y eso. Entonces, hay varias cosas que, como dice ella, no embonan. Pero no embonan a su favor. Sí, está muy desesperada esta señora. Y hoy Katy Monreal, fíjate que, saca el siguiente comunicado. Dice, posicionamiento de Katy. Que no se equivoque la señora Alessandra. Que no utilice la conocida estrategia de extracción de al ladrón a ladrón. Ella está en este momento en una situación muy delicada por actos presuntamente maquinados por ella misma. No por terceras personas como los Monreal. Que mejor se ocupe en preparar una buena defensa. Porque si se comprueba que el supuesto atentado fue en realidad un montaje. Podría estar incurriendo en el grave delito de asociación delictuosa y de fraude a la ley por haber fabricado un delito a fin de victimizarse y obtener una ventaja indebida en la pasada elección de la alcaldía Cuauhtémoc. Que no se equivoque y que no se confunda. Si cree que atacando y agrediendo a otros va a salir del problema en el que se encuentra, podría equivocarse una vez más. Aquí no se trata de litigarnos medios, sino de encontrar la verdad en el presunto atentado. Por lo que a mi respecta me allanaré a los resultados de la autoridad judicial investigadora. No saldrá a medios, salvo para responder a alusiones personales directas Cati Monreal. Bueno, pues está haciendo una alusión personal directa. Pero tiene toda la razón Cati Monreal. La verdad es que lo de menos ahorita es lo que diga Morena o Cati Monreal. El problema que tiene Alessandra es que está caminando la investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México. Las pruebas que ellos tienen y están, estoy seguro, a punto de encontrar el vínculo directo entre los autores intelectuales que seguramente están identificados con Alessandra Rojo de la Vega, ¿no? Y obviamente no va a fallar la Fiscalía de la Ciudad de México. Al momento de dar las pruebas van a ser total, absolutamente definitivas y contundentes. Si no, están saliendo ahorita porque se arriesgan a ser obviamente el oso. Si este, imagínense que esté fabricando los delitos de la Fiscalía de la Ciudad de México, eso sería muy peligroso, dañino para Morena y la 4T, para Clara Brugada, etc. No veo que esté sucediendo eso, honestamente. Lo que veo es que están descubriendo el montaje con pruebas súper ultracontundentes y desesperada y histérica. Se encuentra Alessandra Rojo de la Vega. Yo creo que por ahí hay algunas llamadas telefónicas, Nacho. Deben de cruzarse los números de los autores intelectuales con Alessandra Rojo o con alguien de su equipo. Y yo creo que por ahí la tienen bien agarradita. Seguramente están afinando la investigación, ¿no? Ya encontrando los elementos que hacen falta para que esta información sea contundente. Y pues Alessandra, la manera de reaccionar de ella. Mira, Nacho, es que es increíble. Tan pronto se dio la noticia de la detención. Y esto se vio en el caso de Ciro. O sea, Ciro reconoció, agradeció a la autoridad el esfuerzo por haber dado con los responsables. Se ha batallado con el tema de los autores intelectuales, pero incluso ya avanzó el proceso. Ciro pues ya les dio el perdón, salieron libres. El autor intelectual está detenido en Estados Unidos. ¿Está detenido? Sí, lo arrestaron allá y está buscando que se extraditara. Entonces, pero el famoso patrón ya está diciendo que... Ciro lo agradeció y lo reconoció. Y Alessandra se indignó. Mira, hasta Lili Tellez, Mauricio. ¿Cómo es posible que los hayan agarrado? O sea, se indignó desde el primer momento. Sí, hasta Lili Tellez también agradeció cuando le lloraron las escoltas, lo hubiera mencionado. Sí, sí, a regañadientes, pero también. Pero bueno, pero ella no. O sea, Alessandra está tomando una actitud totalmente atípica, ¿no? Sí, muy extraña. O sea, porque inmediatamente si tú escuchas la detención, lo primero que haces es... Ah, ok, reconozco el esfuerzo de la autoridad. Si ya después quieres sospechar y todo, bueno, ya dices... Ah, entonces ya estoy sospechando por esto, por esto, por esto. Pero desde el principio ella dijo que esto era como un montaje. O sea, desde el principio se quejó. No le gustó, pues, que los detuvieran. Sí, sí, está muy raro. Y la verdad es que Alessandra salió peor que Sandra Cuevas. Esa es la realidad. Vean, toda esta polémica metida no es ni siquiera... Ni siquiera le han dado... Ha terminado las impugnaciones. Y vean dónde está. Está a punto la fiscalía de señalar, de dar pruebas de que, como me dice, hizo fraude a la ley. Asociación delictuosa para victimizarse. Y honestamente no sé si esto al final acaba impactando al momento de calificar la elección. Porque todo lo hizo con una cuestión evidentemente electoral. Gracias. 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 Gracias.